Hola amiguitos de youtube, en fin, hoy estamos con la parte 6 y final de la pelea entre dioses, siendo el del sans rompedor de la cuarta pared y adicto a la mayonesa, contra la chara más poderosa de los universos alternos. Viendo la encuesta era un poco obvio que ganaría la de estos dos, así que decidí ponerme manos a la obra, y terminar esta saga de vídeos de estos dos. Pero antes de empezar, puedes seguirme en mi cuenta de twitter, donde subo mis pendejadas, o incluso los shorts o fragmentos de mis vídeos, y a veces mis dibujitos de monas chinas xd. Los que reaccionarán serán los mismos del episodio anterior, y nada, empecemos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Malgoa! ¿Pero qué demonios está pasando? Parece que lo bueno ya va a empezar, jefe... Eso parece... Aún así, sigue el plan... Estamos a punto de llegar al lugar... ¿Qué hubo, Pandora-chan? ¿Nos besamos para romper la tensión del momento? ¿Qué? ¡Zo! ¡Caíste! ¡Aaah! ¡Le marchó! ¡Y a su barco lo llamó Pandora! ¡En su cara! ¡Gente enferma que shippea esqueletos hermosos! ¡Sin labios! ¡Con charas feas! ¡Como ella! ¿Y sabes algo, Pandora? ¡Ya que tus golpes no me afectan en lo absoluto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepárate porque ahora te voy a devolver la humillación que me hiciste pasar hace unos momentos! ¡Aaah! ¡Maldito imbécil! ¡Ya verás cuando...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como si eso fuera a funcionar conmigo, idiota! ¡Me niego a que manipules mi alma! ¡Cállate, panzorra! ¡Tú no decides las cosas aquí! ¡Quiero oveír! ¡Maldita sea! ¡Es demasiado fuerte! ¡No puedo zafarme! ¡Ese es el objetivo, idiota! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Si quieres jugar a los golpes... ¡Ah! ¡Todavía no te voy, San Pedro! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Venga! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué tan lenta Pandora? ¡Ah! ¡El tiempo se me agota! ¡Ja, ja, ja! ¡Hablaste demasiado rápido, idiota! ¡Ah! ¿Ah? ¿Nani? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡DUÉRMETE, NIÑA! ¡DUÉRMETE, NIÑA! ¡DUÉRMETE, NIÑA! ¡DUÉRMETE, YA! C-Como es que... Eres tan... Fu-Fuerte... Sabes... Ahora que te veo de cerca eres horriblemente fea... Pero eso lo podemos solucionar... Ahora... M-Mucho mejor... Te ves... M-Mindas... Eh, Jay, no te duermas aún... No me digas que eso te afectó en verdad... No se supone que eras la gran... Pandora... Donde quedó tu personalidad pretenciosa... De hace unos momentos... No sabes lo bien... Que se siente... El tenerte así... No sabes lo bien... Que se siente... Devolverte esa paliza... Que me diste hace unos momentos... E-Sabes... N-No-No pensé... Que fueras tan... Tan fuerte... Pero hay un detalle Fissure Yo eventualmente me recuperaré de cualquier daño que me hagas En cambio, tú conforme va la pelea Vas muriendo de poco a poco Qué lástima que no soportes tu propio poder Fissure En verdad, es un tremendo desperdicio que alguien como tú muera aquí Dicho eso, no sé por qué desperdicias tu vida en una pelea que al final no te lleva a nada ¿Desperdicio mi vida? Yo jamás tuve vida ¿Y el por qué hago esto? Simplemente es para poder redimirme De las veces en las cuales nunca pude vencer contra ustedes Pero, claro Alguien de tu calaña jamás entendería eso Ustedes, los genocidas Lo único que saben es matar Así que, no te aburriré con un monólogo improvisado Prepárate, Pandora Porque ahora dará comienzo la verdadera batalla final Veamos quién de los dos Será el ganador Y cuál morirá Bien Retomemos la batalla ¿Qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves? Vas a morir, Fissure ¡Detroit Smash! ¡Bastardo imbécil! Es señor bastardo imbécil para ti, señorita ¡Quédate quieto! Ok ¡Maldita sea! ¿Lo ves, Pandora? Tus golpes ya no me hacen nada Parece ser que las tornas se voltearon ¿Eh? Esa expresión tuya Es la de alguien que está muy frustrada Esa humillación que te di hace unos momentos Fue realmente placentera para mí No sabes lo bien que se siente verte así Pero hey No te sientas mal, Pandora Todavía esto no ha terminado Así que, quién sabe Tal vez puedas hacerme aunque sea un rascuño Pero viendo cómo te rompiste la mano Eso no pasará ¿Sabes por qué? Porque yo Ahora Soy más fuerte que tú ¡Cállate! No te creas mucho Solo por haber ganado algo de poder ¡No eres nada! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú no eres nada! ¡Nadie es más fuerte que yo! ¡Nadie! ¿Qué importa si ahora eres más fuerte? Eso no significa nada Aún sigo siendo superior ¡Yo soy Pandora! ¡Y nadie me va a ganar! Esto tiene la fuerza suficiente Como para volver polvo cósmico A tres universos enteros ¡Gózalo, Fissure! ¡Nos vemos en el infierno, insecto! ¡Gózalo, Fissure! ¡No! 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 No ha parado de temblar, y a ver estas ondas expansivas desde ya hace un rato. Sans, ¿qué está pasando? No lo sé, niña, pero sea lo que sea, te aseguro que no es nada bueno. Esto parece el fin del mundo. Todo mucho que haya podido sobrevivir a eso, no hay forma. No la hay, es imposible sobrevivir a ese ataque tan poderoso. Aunque me sorprende que este mundo no haya quedado hecho polvo. Pero no importa, por fin te maté, Fissure. Has muerto. Costó más de lo que esperaba, pero al final se murió. ¡Sí, así es, chora! ¡Tu ataque me mató! ¡Pero de risa! ¡Jijijijá! ¿Ah? No, no puede ser. Sí, sí puede ser. ¿Cómo es que sigues con vida? ¿Qué, cómo sigo vivo? Pues simple, Pandorita. Tu poder ya no es nada comparado con el mío. ¿No lo notaste? Ya que tus ataques no me daban, y si lo hacían, te lastimabas. Como cuando te rompiste la mano en aquella ocasión. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y yo, cada vez que te atacaba, te hacía un gran daño. Y ese ataque que me lanzaste hace unos momentos, fue más de lo mismo. Eh, incluso, utilicé algo de esa energía, para regenerar mi bello y sexy rostro. Y, por tu expresión, noto que ese ataque sí fue totalmente en serio, ¿no? Vaya, Pandora. Ahora ya no siento odio por ti. Lo que siento, es lástima. No se siente nada bien, ¿verdad? ¡Claro! Estar en esa posición, con toda esa impotencia, al no poder hacer nada. ¿Verdad que no se siente bonito? ¡Maldito imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jiji, ja, ja! ¡Willy Wonka! ¡Willy Wonka! ¡El mejor chocolatero! ¡Sí! Bien, fue extremadamente difícil llegar aquí. Principalmente porque cada golpe de ellos, daban hacia una onda expansiva en todas las aves, que nos tiraba hacia atrás. Pero parece que detuvieron la pelea un momento, y gracias a eso pudimos llegar. Le tiene todo pensado, ¿eh, jefe? También sentía a Dream danzando por ahí. Pero no puede venir aquí. Este lugar no tiene sentimientos positivos que él puede usar para llegar. Fijor, ahora sí que me cansaste. Te voy a torturar. Arrancarte en la cabeza. Romper cada parte de tu cuerpo. Hasta que me pidas que te mate, te voy a hacer polvo de esqueleto. Te haré tantas cosas horribles que no podré mirarme al espejo sin causarme miedo. Sí, claro. Eres tan fea, Pandora, que fuiste a un concurso de feos. Y no te dejaron entrar porque no admitían profesionales. Pero basta de charla. Redomemos la pelea. O mejor dicho, señora chorizo, ¡su humillación! Te voy a matar. Muy lenta, Pandora. ¡Lenta! ¡Eres un maldito perro! ¿Qué pasa, Pandora? ¿Acaso te quedaste sin nada inteligente que decir? ¿Y solo me vas a insultar? Compiste mis sentimientos, así que voy a tener que romper a que te la caga. ¡Venga! ¡No me importa cuánto me golpees! ¡Yo siempre voy a regenerar! ¿Y? ¿Cómo que y...? ¡El que te cure eso no me importa! ¡Es más! Me pone de muy buen humor ya que puedo golpearte sin parar. Pero no voy a alargar más esto, Pandora. Porque ahora... ¡Voy a acabar contigo! Y una vez que termine, ¡voy por esas dos brujas! ¡Oh, mierda! ¡Justo en el mejor momento! ¡Qué pena por ti, Fissure! ¡Tu suerte se agotó! ¡Nos vemos! ¡En el infierno! ¡Ataque final! ¡Del gran! ¡No, mentira! ¡No sé cómo llamarle a esto! ¿Cómo es posible que...? ¡Mejor chingas a tu madre! ¡Dora la Exploradora! ¡Maldita Luz! ¿Por qué siempre termino metido en situaciones así? ¡Esto se pondrá feo! ¡Vaya, vaya! Menos mal que actúe a tiempo. Si no toda la existencia como la conocemos hubiera sido exterminada al igual que ustedes. ¿Quién eres tú? Oh, no se alarmen. No vengo a causar problemas. Simplemente vine a saludar y darles una mano con esta situación. Soy Toriel, la cuidadora de este universo eterno, que ahora ya se ha destruido por el golpe de ese esqueleto. Paso por aquí de vez en cuando cuidando las ruinas de este universo eterno. Aunque... Podríamos decir que soy un personaje creado a último segundo. Para justificar el hecho del por qué este mundo no se destruyó con el primer golpe. ¡Vámonos morder! ¡No perdamos el tiempo con este fenómeno! Ni las gracias me dio el bastardo. Oye, Chora, ¿tú también no oyes borroso? Maldita sea. No pude darte el golpe bien gracias a que me agarraste con la guardia baja. Aún así, te llevaste una pequeña parte del ataque. Sabes, Pandora, jamás pensé que una Chara me costaría tanto en derrotar. Debo admitir que fuiste el desafío más grande que he tenido. Me llevaste a límites que ni siquiera yo sabía que tenía. Pero casi muero al intentar usar todo ese poder. Si no fuese porque desactivé mi poder, ahora sería polvo. Sabes, Pandora, yo antes era como tú. No, mentira, chinga tu madre. Maldito bastardo. Escúchame bien. Esto no termina aquí. Tal vez hoy no te pueda ganar. Pero la próxima Sí lo haré Recuerda mis palabras, Fissure Esto no se ha terminado aún Tenemos cuentas pendientes aquí En cuanto me recupere Volveré Y te juro, Fissure Que te mataré Y vas a sufrir Nadie me deja en ridículo y se sale con la suya Aunque por lo menos No saliste ileso de esta pelea Linda cicatriz Malnacido ¿Y tú, lindo hueco que tienes en el...? ¿Eh? Oh no ¡Tentáculos! Esto nunca termina bien ¿Y ahora qué quieres, Sans simbiote? Ya a uno no lo dejan terminar la frase No tan rápido, Nightmare Ink, mi héroe Lo siento, pero tu princesa de horror está en otro castillo Ahora, sálvame Mortar Sí, jefe ¡Cuidado! Su ataque especial puede ser besos a otro Sans Se fueron Y aparentemente Ella también se fue Link ¿Qué demonios esta vez está pasando? ¿Por qué de repente todos los Southhouse están danzando sin parar? Eso no es tu problema, Error ¡Rick! ¡Ceras, hijo de...! Bien Costó un poco, pero al final te tengo en mis manos, Fisher Espero que este tentáculo no sea tu p*** Quiero hablar contigo sobre un trato A cambio de llevarte con esos humanos que jodieras tu vida Quiero que seas uno de mis lacayos Y si te preguntas ¿Cómo es que sé lo que pasó en tu mundo, verdad? ¿Me acosabas? Mira, si solo querías una foto tendrías que haberla pedido Ven, acércate, tomémonos una selfie para el Instagram No, imbécil No sé por tus sentimientos negativos Puedo ver que sientes un profundo odio hacia los humanos Aunque hay uno más grande El cual es hacia los humanos de tu mundo Puedo hallarlos muy fácilmente Pero claro A cambio Debes ser mi sirviente ¿Qué dices? Es una oferta que si fuera tú No dejaría pasar Ya que no creo que te vaya bien buscando a los humanos de tu mundo por tu cuenta Así que Dices que puedes llevarme con Esas malditas Bien No me agrada la idea de ser un perro Pero Si es a cambio de ir con ellas No me importa para nada A este punto No tengo nada Él lo ayudará a encontrarlas Maldito esqueleto Sí que es bien testarudo Ahora que Ahora que vamos a hacer Si llega acá No sé cómo podremos tratar con él Ese tipo sí que es bien obstinado Para seguir con sus delirios de venganza Descuiden Nada malo pasará En este pequeño evento ¿Qué ocurrió? Ya las cosas están acomodadas a mi favor Si él llega A llegar aquí Les aseguro que nada malo les pasará Les doy Mi palabra ¿Qué ocurrió? Gracias por ver mi video Si te comes el spam eres un crack No olvides dejarme tu like Suscribirte si eres nuevo Y activa la campanita de notificaciones Y suscríbete a mi segundo canal Donde subiré un video un tanto diferente A lo que subo a este canal Saludos a Alex84973 Y a Treseel.Gamer Muchísimas gracias por seguirme en Instagram Saludos a mis queridos suscriptores Purehite Gatomacia Cazador de malignos Elganer13 Cesar Fanfix Y a William Sivico Si tienes una cuenta en Wattpad Puedes seguirme en mi cuenta Donde subo mis historias Ya sea con mi compa O el modo historia de mi universo alterno Por si quieres saber su historia Eso sería todo mi gente Les recuerdo que haré un preguntas y respuestas Por lo que los que no hayan dejado sus preguntas Vayan dejando rápido Ya que en cualquier momento cerraré la sección de comentarios Eso sería todo Nos vemos en la próxima Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!